¡Suscríbete al canal! Yo no dije solo en este camino desde que me dijo que lo iba a iniciar porque estaba en absoluto desacuerdo con el camino que te había trazado mentalmente y los pasos a seguir a lo largo de estos tres años. 2020, 2021, 2022, 2023, cuatro años ya. Pregunto hasta donde vos me digas, esto no quiero hablar, listo. ¿Qué te hacía ruido de este camino? Bueno, hay dos aspectos. El primero es el aspecto filosófico, político barra ético que el liberalismo moderno, porque como todo tiene su evolución. Cuando te hablan del liberalismo de Alberti o el liberalismo de Locke, tenía muchos errores el liberalismo. Y el liberalismo moderno los ha enmendado en los últimos 40 años, para decirlo simplificadamente. Como un proceso evolutivo, ¿no? De una ciencia y una cosmovisión del ser humano en términos filosóficos. Porque el liberalismo, lo económico es así chiquitito dentro del liberalismo. Bueno, ¿qué demuestra utilizando la praxeología, que es una epistemología, una metodología del conocimiento? Que los sistemas no se cambian desde adentro, desde arriba y con las reglas del sistema. Porque justamente todo andamiaje institucional está pensado, edificado, para primero proteger al propio sistema de los embates que pueda haber desde adentro del sistema. Y después para poner un esquema de incentivos, en el cual la política vaya en una determinada y única dirección. Que es potenciar, fortalecer y agrandar el sistema. Este sistema gubernamental, ¿cómo se agranda? Con cada vez más poder político, menos poder social. Cada vez más medios políticos, menos medios económicos. Con el poder político obteniendo cada vez más rentabilidades extraordinarias, a partir de avanzar sobre la libertad del sector privado y la propiedad del sector privado. Te lo traduzco en variables. Eso es, cada vez más leyes que se inmiscuyen en la vida de la gente común. Cada vez más gasto público, que le da poder político al burócrata. Cada vez más impuestos, que le da poder económico, que son el gasto público, hace a las personas de bien dependientes, cada vez más, del político. Los impuestos le sacan parte de su ingreso para que los políticos lo gasten, dinero ajeno, en como ellos arrogantemente creen que lo pueden gastar mejor. Y además, cada vez más expansión monetaria y cada vez más emisión de deudas. Y ahí te cerro, ¿quién gana acá? Porque el poder político siempre está asociado con el poder económico concentrado. Si vos me preguntas, el ejemplo máximo es el sector bancario y el sector financiero, que siempre se beneficia de interactuar en una asociación inmoral, en complicidad solidaria, con el poder político y que además tiene sus holdings o sus empresas asociadas de la economía real que obtienen beneficios de de los políticos y del sector financiero. Bueno, el liberalismo, te redondeo, demuestra que si vos querés cambiar el sistema, que es mucho más difícil, mucho más prolongado en el tiempo, tenés que mostrarle todo esto a la gente, que la gente cambie de manera de pensar, porque los sistemas se cambian a lo largo de toda la historia, desde abajo, desde afuera. Es lo que me pareció central de lo que estabas diciendo. Vos le dijiste hace 20 años que te conocés, Número Redondo, por 15 años trabajaron juntos, y cuando él te dice, me meto en la política, vos le dijiste, no vas a cambiar desde la misma estructura que estamos criticando. Ingresar a la política no garantiza un cambio. ¿Esto es un poco lo que nos separa? Es más, exacto, primero y principal, eso. Nos separa profundamente. ¿Por qué? Porque realmente el liberalismo, profundo, bien entendido, el moderno, y no tan moderno, porque vos Mises decía, la gente de bien y la gente capaz no quiere ni dirigir ni gobernar a su prójimo. Quiere producir bienes y servicios de calidad para celebrar contratos, comerciar, servir al prójimo y así obtener su propio beneficio. Fíjate que Javier Milei lo ha dicho siempre eso. Pero con su accionar de político institucional, lo contradice a cada paso. Y de hecho el segundo punto, yo le he contado esto, cuando él me traza su plan de cómo iba a ejecutar las etapas, y con quién y por qué, en todo este camino que ha estado meticulosamente pensado, a mí me pareció, se lo dije, está totalmente peleado con la ética de la libertad y con las buenas costumbres que debe tener la gente de bien del sector privado, me lo guardo para mí, lo que me dijo y el plan, y me abrí. Ahora, qué interesante, porque alguno puede sospechar que llegó en un momento oportuno, estaba en el lugar oportuno. Después dices, no, hubo una convicción de Javier Milei, hoy presidente, y una estructura, y un derrotero para llegar hasta aquí muy pensado. Exactamente, y es más, y cuando hago memoria de todo lo que me contó, el plan, y veo cómo fue cambiando y con quién se fue relacionando, primero en una segunda instancia, en una tercera, con quién se juntó, después cómo lo dejó, después con quién se unió, con quién se volvió a separar, y así, y corrobora todo lo que me dijo. Y cuando veo los nombramientos, también. Ahora vamos a ir a esto, no personalmente, no me interesa la cuestión personal, privada, la cuestión intelectual, definime intelectualmente a Javier Milei. Un economista neoclásico en lo técnico, que como él mismo lo ha contado, se arrimó a la escuela austríaca de la mano mía, de nuestra amistad, que yo se la mostré, con el paso del tiempo, me he dado cuenta, primero por lo que sigue diciendo y lo que sigue explicando, que nunca entendió acabadamente la escuela austríaca, sobre todo con su acción, también, y en lo social, un conservador. Yo tengo una persona muy amiga mía que nos conoce a los dos y hace ya mucho tiempo me dijo Javier toma el bagaje técnico y sobre todo la ética prestada de la gente con lo que está en el momento. Y yo me doy cuenta y me dijo, se hizo mucho menos conservador cuando estaba con vos, se arrimó la escuela austríaca cuando estaba con vos, vos te corriste, eras como un ancla. Vos te corriste y el barco de Javier Milei, que vos lo habías traído hacia ese pensamiento y esa filosofía, una vez que te corriste le sacaste el ancla y es como que en las aguas empezó a ir hacia donde venía, desde donde venía él originalmente. Vos fíjate que él vive citando a Milton Friedman. La escuela austríaca es la más crítica de Milton Friedman. ¿No? Y vos fíjate con quién se junta. Se junta con personas, aprovecho y hago una listita muy breve, pero Laje, Márquez, Villarruel, por nombrar tres nombres, que simplemente con lo que dicen, con lo que escriben, con lo que declaran, están en las antípodas del liberalismo. Son conservadores rancios en lo social. Es interesante esto, ¿no? Y ahora vamos a hablar enseguida de economía y nombres y demás. ¿Qué es ser un liberal noviembre de 2023? Mira, yo creo que el liberalismo, Lord Acton, en el siglo XIX, al principio acuñó una frase que la gente de izquierda, que no es enemiga, que no es envidiosa, que no es resentida en promedio, como en todo grupo puede haber, pero en promedio no son así, y ahora después te lo explico, decía, el liberalismo es la revolución permanente. ¿Y por qué nombré a la gente de izquierda? Porque le endilgan esa frase a León Trotsky. No, es de Lord Acton, del primer tercio del siglo XIX. El liberalismo se tiene que ocupar de lo que debe ser, no de lo que puede ser. O sea, el liberalismo no es, en esencia, pragmático, que ahora se llena en la boca con el pragmatismo. El liberalismo es ético primero y antes que nada. Entonces, ¿qué pasa? Vos cuando entendés esto, comprendés que el liberalismo en el siglo XXI, y te contesto, para mí es lo mismo de siempre. Debe ser la lucha denodada contra el poder político y el poder económico concentrado, que ambos, en una asociación inmoral en complicidad solidaria, obtienen rentas extraordinarias a expensa de la libertad y el avance sistemático, permanente y recurrente sobre la propiedad privada del individuo. Si vos mirás todos los países y los comparás contra 20, 30, 40 años atrás, ni que hablar 60, 70, 80, todos tienen más poder político, todos tienen más gasto público, todos tienen más presión tributaria, todos tienen una base imponible más grande, todos tienen mucha más deuda, todos destruyeron el patrón oro, y todos pueden emitir todo lo que quieran sin ningún respaldo para cobrar impuesto inflacionario, que se benefician los políticos de un lado y se beneficia el sector bancario y el sector financiero del otro, del impuesto inflacionario. Ahora, colocan deuda que compra el sector financiero y el sector bancario. Ahí queda revelada la asociación inmoral en complicidad solidaria. Se benefician los dos. ¿A costa de qué? De el sector privado. Entonces, el liberalismo es la lucha denodada contra el poder político, el poder económico concentrado que están asociados inmoralmente para obtener rentabilidades extraordinarias a expensas del sector privado. Esta lucha debe ser siempre respetando la libertad, la propiedad privada, la vida y el principio de no agresión contra los terceros. Hay una... Yo te escuchaba decir, tenés razón, concédeme que algunos debates nuestros filosóficos son del siglo XIX. La izquierda sigue hablando del capital, 1850. Los liberales siguen citando a Adam Smith, 1850. Pasaron cosas en el medio. Muchas. Yo a veces siento también que la derecha, el liberalismo, en realidad tiene algún nativo del liberalismo económico, pero mucho de reaccionario en lo social. Esta cosa de no respetar, no sé, la diversidad sexual, los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Ahora, vos personalmente, ¿dónde te inscribís con esto? Te contesto. Yo estoy en las antípodas de ese conservadurismo rancio que acabás de citar vos, que por ejemplo, están contra todos los... Yo pienso, por ejemplo, que la revolución más importante de la historia de la humanidad es la revolución de la mujer, de las últimas décadas. Soy un ferviente defensor de la revolución de la mujer y pienso que es tal vez uno de los ejemplos máximos de la filosofía liberal que se puede encontrar. ¿Por qué? Para, vos sos liberal y feminista. Sí, y ahora te voy a hacer una clave. ¿Por qué? Porque el yugo que enfrentaba a la mujer y que sigue enfrentando es un yugo que se basa en la fuerza física violenta, que el hombre tiene más fuerza física y violenta que la mujer y entonces la ejercía para propinarle el yugo y sacar rentabilidades extraordinarias avanzando sobre su libertad, sobre su libertad económica, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo que el yugo del Estado que es poderío físico, violencia física, con el monopolio de la ley, el monopolio de la seguridad y el monopolio de la administración de justicia. Que el liberalismo radical, el liberalismo siglo XXI, está en contra de este monopolio y esto es uno de los aprendizajes y enmiendas que hace con respecto al liberalismo de la primera parte del siglo XX, XIX y XVIII. Vos tenés un Estado que te dice qué está bien, qué está mal con el monopolio de la ley, qué tenés que obedecer y qué tenés permitido hacer. Si no cumplís, es el propio Estado que te manda a la policía para traerte de los pelos y darte un palozo en la cabeza porque no obedeciste. Y después te sientas en el banquillo de tus propios jueces, de sus propios jueces, para juzgarte porque lo desobedeciste a él con sus leyes. Pero digamos, el Estado que te dice qué está bien y qué está mal es una forma de organización social votada por mayoría a través de las instituciones. No veo otro modo de convivencia pacífica. Bueno, te cuento. Sí, hay. Y esto es un tema muy interesante porque está muy escondido. Primero, el ser humano, porque nos adoctrinan y nos enseñan a lo largo de toda la historia, piensa que no sólo vive en el único sistema de organización político, social, económico que puede haber, sino que vive en el mejor que puede haber porque es el último. Esto ha sido a lo largo de toda la historia así. Ahora, todo sistema tiene un ciclo de vida. O sea, un sistema emerge, cuando emerge, emerge reemplazando a uno anterior que ya no le daba soluciones a la gente, sino que le traía cada vez más problemas en su vida cotidiana. Entonces, ese sistema que traía cada vez más problemas siempre es cambiado de de abajo, de de afuera, por la gente, que previamente tiene que haber un trabajo intelectual para deslegitimarlo el sistema, convencer a la gente y después cuando la gente lo ve, va a pasar al terreno de la acción. La gente lo cambia de de afuera. Surge un nuevo sistema. Ese sistema prospera. Al principio da mucha prosperidad, después da soluciones, pero, como decimos los economistas, tienen rendimientos marginales decrecientes. O sea, la prosperidad marginal, la calidad de vida empieza a ser cada vez menor lo que va brindando, después se estanca y después empieza a putrefaccionar el sistema. Y ahí empieza el trabajo de los intelectuales que en el pasado con los libros, las plumas, empezaban a deslegitimar el sistema, que fue lo que hizo el liberalismo en el siglo, al final del siglo XVII, con Locke, entre 1720 y 1723, con las cartas de Catón, los wigs modernos. ¿Y qué sucede? Obviamente, el sistema es cambiado por uno nuevo que va para adelante. A ver, si este sistema fue pensado originalmente en el siglo XVII, XVIII, como acabo de decir, la acción humana agregó capas de información y aprendizaje supinas al ser humano a lo largo de estos 200, 300 años. O sea, la acción humana cambió de manera muy importante. El ser humano aprendió mucho, cambió mucho. El entorno cambió exponencialmente. Y el sistema de organización política y institucional es casi el mismo, con algunos ajustecitos. Está claro que aparece un gap entre el sistema y la realidad del ser humano que está condenado a ampliarse ese gap. Lo cual tiene que llevar y está conduciendo a un sistema que cada vez le da menos soluciones y se putrefacciona cada vez más. Este sistema de organización política y institucional que tiene el mundo, todo, y siempre fue así, el mundo, hablo de lo occidental porque es lo que conozco, siempre, el mundo occidental de cada etapa tuvo más o menos la misma organización, tanto en lo social como en lo productivo y económico. Después siempre fue cambiándose para adelante. La democracia representativa tiene un gran problema. ¿Cuál es? Uno, no son nuestros representantes, ni el presidente, ni el vicepresidente, ni los senadores, ni los diputados, ni los gobernadores, ni los concejales. ¿Por qué? Porque no hay contrato de representación. Para que haya contrato de representación, uno, los contratos son válidos y son espontáneos, voluntarios. Contrato a punta de pistola es inválido. El voto es obligatorio y tiene castigo. Un contrato tiene que estar firmado por las dos personas. El representado y el representante tiene que poner la firma. el nombre porque la firma es la que da lugar a qué? A los derechos y a las obligaciones de ambas partes. Con la firma se consensúan puntos de vista de acuerdo y se establecen cláusulas de monitoreo para ver si el representado representa bien y si el representante se siente bien representado con cláusulas de rescisión del contrato. Bueno, nada de esto existe en el voto. Pero hay que yo las revocatorias populares, los referéndums, hay sistemas de democracia semidirecta. Todos secretos, no tienen nombre. Ahora, y te cierro, yo estoy a favor de la democracia directa, con nombre y apellido, el voto, que en el siglo XXI, ¿por qué? Porque el que vota en contra, esto abre las puertas para una democracia de verdad directa que en unidades administrativas más pequeñas abre la puerta para lo que se llama anarquía de libre mercado. ¿Qué es esto? Que si vos votás con nombre y apellido en contra de una medida, un ejemplo sencillo para que se entienda, te vamos a cobrar impuestos para construir este hospital. Si vos construís impuestos para, pagás impuestos y estás de acuerdo con este hospital, vas a ser atendido. ¿Qué es votar en contra? Tiene que ser con nombre y apellido y sin intermediarios. ¿Por qué? Votás en contra, permanecés afuera, no pagás los impuestos para construir el hospital, pero, pero, asumís las responsabilidades e internalizás los costos de tu decisión. ¿Por qué? Porque si te enfermás, en el hospital vas a tener que pagar desde la gasa hasta el tratamiento, porque decidiste estar afuera. Pero tranquilo, porque en el libre mercado van a aparecer instituciones como seguros, que van a tratar de satisfacer las necesidades con productos para los que votaron en contra para mitigar esos costos. Yo lo entiendo en la hipótesis del laboratorio que estamos manejando. ¿Se aplica en...? Ahí está, interesante. Ese razonamiento epistemológicamente es inválido, porque nada está bien ni nada está mal ni nada queda invalidado o demostrado que es posible porque se aplique o no se aplique en ningún lado. Con un ejemplo me entendés en un segundo. Siglo XVII. Los primeros liberales estaban en contra de la esclavitud. ¿Y cuál era? Decían, ¿dónde no hay esclavitud? En ningún lado. Los países desarrollados ¿qué tienen? Esclavitud. Pero es imposible abolir la esclavitud. Todos los bienes y servicios se producen en base al sistema productivo de la esclavitud. Yo encuentro una falacia de razonamiento brutal. Vos traducís la libertad de una persona en un bien o en un servicio y no lo ves. No, 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 no. Me entendiste mal. Capaz me expliqué yo mal. Estoy tratando de construir un puente entre tu razonamiento de decir no, che, esto que está diciendo ¿está bien o mal? Si se aplica en un lugar... No, no dije está bien o mal. Dije, ¿dónde funciona? En ninguno. Hoy por hoy en ninguno. Ahí va mi ejemplo. Voy al siglo XVII. Te encontrabas con un Giacomini del siglo XVII y te decía che, hay que ir contra la esclavitud, eliminarla ya mañana. Entonces, Luis Novaresio del siglo XVII me decía pero Diego, ¿dónde no hay esclavitud? Yo no soy antropólogo pero asumo que habría montones de... Dejame avanzar. Me hubiera dicho capaz punto seguido porque el razonamiento lógico es el mismo en ningún lugar hay esclavitud de los países desarrollados del occidente todos tienen sistemas de producción de bienes y servicios en base a la esclavitud. Los más ricos tienen todos esclavitud. Inglaterra, Francia, bla, bla, bla. Si vos eliminás la esclavitud nos quedamos sin bienes y servicios porque están todos producidos en base a la esclavitud. Respuesta del Diego Giacomini del siglo XVII. Mirá, la verdad no me importa. Primero porque eliminar la esclavitud es lo que está bien y es lo justo. Entonces, el liberalismo tiene que hacer lo que está bien y lo que está justo. Ahora bien, quedate tranquilo que la acción humana y el mercado le van a encontrar solución para poder proveer bienes y servicios con otro sistema productivo que no sea la esclavitud. Que no prevea la esclavitud. Y apareció el trabajo asalariado. ¿Qué te quiero decir? Que, y redondeo, el argumento de che, lo que está planteando es utópico porque todavía no está en ningún lado es falaz. No es una construcción lógica deductiva correcta. Y al mismo tiempo, para cerrar, esto te puede llevar a la sociedad a grandes errores. Y el principal enemigo de lo que está bien y la ética es el pragmatismo. Y el pragmatismo es el mejor amigo del Estado. Es el mejor amigo del poder político. Pues lo decís porque ahora en algunos casos se elogia el pragmatismo del presidente Milley que decidió empezar a negociar una posibilidad de un sustento político con sectores del pro, sectores del peronés. ¿Por eso lo decís? No, no, no. Lo digo en general lo filosófico y lo filosófico político que está detrás de lo que acabo de decir. Vayamos a algo muy brutalmente inmediato. ¿Qué significa Luis Toto Caputo ministro de Economía? A mí personalmente no me gusta absolutamente nada. A ver, Javier Milley tiene un diagnóstico macroeconómico del problema argentino correcto. Yo te he visto, has entrevistado acá a millones de políticos. Los políticos te dicen que la crisis más grande de la historia fue la del 2002. Es mentira. Es muy fácil de visualizar. De la crisis del 2002 se salió aumentando el gasto público, aumentando los impuestos más de lo que se subía el gasto público y emitiendo moneda. O sea, se salió de esa crisis muy fácil, haciendo lo que le gusta hacer a los políticos, lo único que saben hacer los políticos. Las crisis y su problema, por eso, y acá digo que Javier tiene una lectura correcta, Javier siempre viene diciendo estamos al borde de la crisis más grande de la historia de Argentina. Está correcto. ¿Por qué? Porque las crisis hay que dimensionarlas por. Lo difícil de las políticas a aplicar para intentar salir de ellas o sortearlas y los costos que hay que pagar a la hora de tratar de enfrentar la crisis. De esta crisis que Argentina está al bordecito, se sale bajando los impuestos, bajando el gasto público mucho más que los impuestos y dejando de emitir por completo. Bueno, las dos últimas parecen expresadas por el presidente Milley. Bueno, te iba a decir, por eso, Javier explica su visión global, macroeconómica, intelectual de manera correcta con esta explicación que estoy dando y a su vez plantea para solucionar lo fiscal también es correcto voy con el motosierra para bajar el gasto público mucho y bajar los impuestos un poco menos que el gasto público e ir al equilibrio fiscal y para dejar de emitir plantea hace años su caballito de batalla la dolarización. Perfecto. Y siempre ha dicho el primer paso de la dolarización lo primero que tengo que hacer es ocuparme de las LELIC y de los PASES. ¿Me dejás que te lo haga escuchar? Hoy, esta mañana llegado a Estados Unidos invierto el orden de lo que había pensado el presidente habla de las LELIC y de esto que para él es una bomba de tiempo y dice esto. Bueno, nosotros estamos tomando nota de lo que está sucediendo en lo que tiene que ver con este desarme de LELIC y cambiar la posición hacia los PASES. Nosotros igual siempre miramos el balance del Banco Central en términos del total de los pasivos monetarios ya sean la base o los remunerados por lo tanto es un cambio de composición y no modifica la naturaleza el problema que tenemos que resolver. Lo interesante es que la propuesta que llevaba originalmente Luis Caputo fue muy bien aceptada por los bancos y además en la interacción con los mismos surgieron algunas mejoras para que sea todavía muchísimo más atractivo el tema de la salida. Es decir, así que estamos trabajando en eso de manera muy activa. Primero me lo traducís al castellano básico. Te lo traduzco al castellano básico. Primero, él quiere sacar las LELIC y los PASES que son una deuda que el Banco Central tiene con los bancos comerciales que entonces las LELIC y los PASES son un crédito de los bancos comerciales contra el Banco Central Atenti esa misma deuda es el respaldo de los depósitos de la gente que son una deuda de los bancos comerciales con la gente y son un activo de la gente contra los bancos. ¿Qué está tratando de hacer con Caputo? Él lo dijo voy a ser muy pragmático Sí, está siendo muy pragmático ¿Por qué? Porque él no nombra Caputo porque él cree que Caputo le trae una solución para arreglar lo más rápido posible el problema de las LELIC y PASES O sea, es consistente con lo que siempre pensó Javier ¿Ok? Y se arregla lo más rápido posible el problema de las LELIC y los PASES en el tiempo hace más factible tal vez y trae más cercana en el tiempo una potencial dolarización que él quiere hacer más adelante O sea, nombre a Caputo y la solución de Caputo porque en el fondo piensa que le va a facilitar el camino para dolarizar y le va a tratar le va a permitir dolarizar más rápido Ahora este pragmatismo está desalineado con la ética de la libertad y está totalmente desalineado con la escuela austríaca ¿Por qué? Porque él dice voy a traer una solución de mercado es verdad porque él tiene una visión de definición de mercado que dice si Caputo va a Estados Unidos coloca por cuenta y orden del tesoro porque es el ministro de economía deuda que le compra el mercado en Estados Unidos es una acción de mercado o sea estoy respetando el mercado si me pongo de acuerdo a propósito lo digo metafóricamente con los 10 banqueros que hay en Argentina y también les parece bien estoy respetando una solución de mercado no le está preguntando nada a los depositantes punto número uno ok él arrogantemente asume que lo que está por armar Caputo bajo su gobierno futuro va a ser mejor para los los depositantes y la escuela austríaca explica muy bien que él no puede saber nunca eso porque las evaluaciones de los depositantes son subjetivas e inherentes a la realidad del momento gusto preferencias en torno de cada empresa de cada depositante ahora este pragmatismo está desalineado con la ética de la libertad ¿por qué? porque Toto Caputo va a colocar deuda ahora bien y él dice Javier estoy cambiando deuda por deuda o sea estoy cambiando una deuda en pesos corta corta que vence a un día 28 días por una deuda afuera más larga más larga y con ley Nueva York es mucho mejor porque es en moneda dura es con legislación de Estados Unidos y a largo plazo está desalineado con la ética de la libertad porque él arrogantemente dice que es mejor cuando varios puntos punto número uno hoy voy a hacer cuenta sencilla si los bonos de Argentina cotizan al 33% y Caputo coloca 12.000 millones de dólares el valor nominal de la deuda es tres veces tiene que colocar 36.000 millones de dólares si Caputo consigue 20.000 y cotizan a 33 tiene que colocar valor nominal de la deuda 60 ahora te doy changüín mejoran los bonos cotizan al 50 bueno si conseguís 20 tenés que emitir deuda por 40 si conseguís 30 tenés que emitir deuda por 60 ahora bien que el plazo sea además o sea primero aumenta la deuda neta son más impuestos a futuro y Javier está aumentando la presión tributaria para los que si es a largo plazo no nacieron todavía y a los chicos ¿no será que está haciendo esto pragmáticamente? no seré yo el que lo defienda te contesto pero no lo estará haciendo en pos de decir mi objetivo de máxima la dolarización la la no es hoy posible y hago esto para sembrar el terreno para lograrlo te contesto muy interesante tu pregunta ¿por qué? porque primero la deuda al ser más larga implica que vamos a pagar mucho más impuestos a futuro durante mucho más tiempo que con esta deuda implica que los va a pagar diferentes personas porque si la Leliqui pases se agotan rápidamente hay gente que sigue viviendo que no paga más gente que nace que va a pagar con respecto a esta deuda nueva que antes no pagaba o sea ahí hay otro hay otro problema pero ahora el punto muy interesante de esto no está respetando los contratos tampoco lo está cambiando por el contrato que él cree que es mejor para toda la Argentina y que más le sirve a su programa económico y esto es muy interesante ¿por qué? porque vos me preguntás ¿qué es respetar los contratos? yo creo que Javier Milen no se debería haber tomado el avión yo creo que Toto Caputo tendría que haber viajado a Estados Unidos en un avión de línea no un avión con empresarios porque por ejemplo el periodismo no se pregunta el presidente electo está con varias suites hace 50 días en un hotel que tiene un determinado dueño ¿el dueño lo va a regalar eso? no pide algo a cambio ¿qué pide? viajás con un empresario al exterior en un avión privado el que lo facilita el que lo paga ¿qué pide a cambio? no existen las dádivas y si existieran las dádivas están fuera del derecho positivo que yo no lo respeto mucho no me gusta mucho pero está fuera del derecho positivo ¿por qué? porque Javier es diputado nacional y por ley las dádivas para los funcionarios públicos no son correctas pero ahora voy ¿qué tendría que estar haciendo Javier? y acá le doy algo bueno a Javier tendría que estar acá explicando que él va a heredar al peor ministro de toda la historia de Argentina Sergio Tomás Maza él tendría que estar explicando que si a él le sale todo bien te hago un ejercicio y la inflación que está al 12% promedio mensual en el primer semestre le va solamente al 18% promedio mensual un ejercicio y como es exitoso porque hace todo bien le baja a un tercio a 6% promedio mensual en la segunda mitad la inflación interanual se le va a 420 en el primer semestre y le cierra en 270 en diciembre del 2024 ¿qué quiero decir? que si hace todo bien tendría que estar explicando que por Sergio Tomás Maza en el mejor escenario soñado va a tener 30-40% más de inflación que este año no sé pero no será esto que dijo a ver quiero escuchar si es mañana también habló de esto que es lo que por lo menos a los que no sabemos economía nos golpeó que es el tema de la inflación y año que viene mira de hecho va a haber una estanflación porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal te va a impactar negativamente en la actividad económica por eso yo digo la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos pero la inflación ¿qué es lo que pasa? tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses y eso ya fue decidido ya fue hecho es decir la política monetaria actúa con rezagos entonces la inflación está jugada ¿por qué? porque tiene que ver con lo que vos hiciste en los últimos dos años en materia de política monetaria la inflación la inflación sí va a seguir alta porque es el resultado del descalabro que hizo este actual este gobierno lo que nosotros estamos haciendo es crear todos los mecanismos para detener la emisión de dinero y que en un lapso de 18 a 24 meses terminar con la inflación ahora te lo explico ¿no es esto? tiene razón tiene razón pero es esto pero está atado a otras cosas que son muy importantes con respecto a las LELIC tendría además de decir esto que ahora te lo explico tendría que estar diciendo por culpa de Sergio Tomás Maza yo tengo que abrir el cepo y tendría que explicar que es abrir el cepo todos los días no tendría que estar en Estados Unidos tendría que estar a mi juicio explicando que no le queda otra que abrir el cepo para respetar los contratos para respetar los mercados presentando un plan económico en serio bien consistente para y decirle a todos los argentinos hagan lo que quieran con sus con sus pesos yo presento este plan económico y voy a abrir el cepo porque el cepo es una violación a la propiedad privada el cepo es un una violación contra la defensa de el sector privado que se busca proteger en una moneda más fuerte y no tener el peso que cobre impuesto inflacionario entonces tendría que presentar un plan consistente explicar que va a abrir el cepo y que los costos son todos de masa y que sucede un poco lo dice no porque si él abre el cepo con esto pero dice vas a tener inflación vas a tener estancamiento de inflación 18-24 meses está diciendo che esto es masa porque es lo ya exigido lo ya hecho lo que pasa que eso que yo te dije recién es que va a 420 y después baja a 270 es sin abrir el cepo enseguida y con lo que está haciendo Javier ahora si él abriera el cepo corre el riesgo que fuera peor en vez de 400 que fuera no sé 150 200 puntos más no se puede saber ahora ¿qué sucede? él ahí está diciendo el discurso de políticos porque te está diciendo no yo no puedo abrir el cepo porque va a aumentar mucho la pobreza porque va a aumentar mucho la indigencia que es el discurso el mismo discurso por el cual está el cepo y tuvieron que poner el cepo porque si no lo ponían iba a subir mucho el dólar iba a subir mucho la inflación ¿y qué sucede? en realidad cuando él dice esa diatriba está protegiendo sus intereses porque en realidad tiene miedo que si abre el cepo y respeta los contratos de verdad ¿qué es lo bueno de abrir el cepo y respetar los contratos de verdad y no cambiarlo por deuda que aumenta el periodo exponencialmente en el cual vamos a tener que pagar impuestos a futuro y acrecienta la deuda que si abre el cepo él tiene miedo de él salir yectado se está cuidando el puesto ¿se entiende? se entiende perfecto pregunta mía está mal porque digo él sabe que tiene dos consecuencias la primera y más grave es que vuela todo por el aire en la enorme mayoría de los argentinos o sea la pobreza puede llegar al 80 90% si vuela si libera el cepo y hace esto y lo otro cuida su puesto de presidente digo no quiero ser el intérprete de mi ley porque creo que él no estaría cómodo con que yo lo fuera pero no está diciendo cuido lo que puedo la salud psicofísica de los argentinos y la de este presidente que a futuro cree puede hacer lo que quiere lo está diciendo pero no es verdad son dos cosas totalmente diferentes ¿por qué? un ejemplo sencillo si no se sabe hablando Maripronto qué demonios es la ingeniería financiera de Toto Caputo y mirá como parece creerle si él presentara un plan económico en serio y la gente le cree la apertura instantánea del cepo tal vez generaría una inflación similar a la que va a terminar habiendo del ejercicio que te plantee anteriormente ahora con el agregado que no estás hipotecando el horizonte futuro de los argentinos que van a tener que pagar durante muchísimos años muchos más impuestos que no es gratis pero ¿a qué costo Diego? ahí va no porque ¿a qué costo hoy? no si le creen como te dije yo porque es su responsabilidad que le crean ojo eh no es mía ni tuya que si él hace las cosas bien le van a creer si le creen te dije la inflación sería parecida a la del ejercicio que te planteé antes y los costos y los costos van a ser similares a los que vamos a terminar teniendo ahora esto es muy interesante ¿por qué? porque acá lo que vemos es que esta deuda de todo tocaputo si aumenta el nivel de endeudamiento si aumenta el horizonte temporal años y años en el cual vamos a tener que pagar más impuestos futuros le complica el plan motosierra ¿por qué le complica el plan motosierra? porque la deuda aumenta el peso de la deuda sobre el pedido aumenta entonces él necesita para que la deuda sea pagable o sea solvente intertemporalmente va a necesitar más superávit primario que el que necesitaba hoy con lo cual el ajuste va a ser mayor el que necesita también o sea ¿qué quiero decir? aumentar la deuda y prolongar la deuda en el tiempo que es prolongar la deuda que es la ingeniería de Toto Caputo te exige un plan motosierra más fuerte más grande ¿cuál es el problema? que yo escribí una nota dándole ideas el plan motosierra es recesivo recontra recesivo ¿por qué? sencillo va a aumentar el dólar oficial un montón no le pongamos números se van a sincerar tarifas mucho con ese escenario que te dije que vaya la inflación al 18% mensual promedio primer semestre que el interanual salte de 180 a 190 a 420 no hay salario ni ingreso de cuentapropista que puedan seguir ni de cercanía a la inflación ni al dólar cae el consumo privado el plan motosierra hace caer el consumo público el gasto público los dos primeros componentes de la demanda agregada caen la única manera que no sea recesivo es que la tercera variable de la demanda agregada que determina el nivel de actividad en el corto plazo y solo en el corto plazo que es lo que estamos hablando el primer semestre necesita que para que no caiga el nivel de actividad que la inversión compense la caída del consumo privado y la caída del consumo público si querés que sea expansivo necesitas que la inversión sea mayor primer problema el consumo y el consumo público caen instantáneamente lo que puedas exportar más no te compensa porque lleva tiempo exportarlo más la inversión también tiene un desfasaje temporal porque va a aumentar solamente con el tiempo entonces yo le brindé una idea que es el blanqueo con que el Estado te pague para blanquear no te cobre ni siquiera sea gratis te pague por ejemplo vos traes un millón de dólares y el Estado te da un vale no uso la palabra voucher porque ha sido muy bastardeada te da un vale para cancelar impuestos por el 30 o 40% de lo blanqueado entonces el que blanqueó le queda un vale por 300 mil 400 mil dólares para cancelar impuestos tal vez quiere pagar 200 mil nada más entonces ¿qué pasa? ese blanqueo tiene que venir acompañado con otra ley que crea un mercado secundario donde vos podés comprar y vender ese vale sobrante y otro lo compra para pagar impuestos para cancelar impuestos ligados a bienes y servicios de la inversión para estimular la inversión este paquete tiene que venir con otra ley donde se crea un sistema bancario y monetario paralelo donde sea exclusivamente en dólares todos los dólares blanqueados entran a ese a ese sistema bancario monetario con encaje del 100% para que los bancos no inventen crédito de la nada no inventen depósito de la nada y no cobren tasas de interés exorbitantes en dólares con dólares inventados se libera y se permite toda transacción económica comercial en dólares dentro de ese nuevo sistema bancario monetario en dólares que va a cohabitar con el sistema que hay en pesos hasta que se complete la dolarización ¿qué te permite esto? que vas a tener ya un sistema operativo en el cual va a haber transacciones en dólares o sea una parte de la economía dolarizada sin inflación ¿ok? y esto todo esto puede tener tal vez las chances prendamos una vela ¿no? a ver si el plan motosierra no es recesivo al menos queda neutro y tal vez con el tiempo permita una salida más fuerte en el nivel de actividad me quedan me quedan dos minutos reales de tiempo entra por ahí caminando ¿cuánto hace que no hablás con Javier? personalmente salvo dos encuentros uno en la nación más y otro en América en los estudios desde la última vez que me levanté la casa libre de los padres y me fui y lo dejé solo ¿cuatro años? ¿qué son? 2020 antes de su cumpleaños septiembre del 2000 tres años 20 entra por ahí caminando ¿qué le decís? Javier ¿vos tenés noción de cuánto vas a tener que emitir en el 2024 sin contabilizar la deuda? o sea para honrar la deuda ¿cuánto vas a tener que emitir para el déficit fiscal? concreto si no se hace nada el déficit fiscal financiero va a ocho puntos del PBI ¿ok? bajar ocho puntos en un año el gasto público es imposible de hecho el plan motosierra que lo hice yo no te lo dije el plan motosierra está en el libro libertad, libertad, libertad y lo hice yo y uno de los grandes puntos era que yo después estudiando andamiaje institucional cómo impacta en las políticas le dije es inaplicable el plan motosierra que era inaplicable planteaba bajar está en el libro libertad, libertad léanlo no miento planteaba bajar el gasto público nueve puntos del PBI en dos años y quince en cuatro inviable pero quedate con nueve puntos en dos años Javier necesita bajar ocho puntos en un año para no tener que emitir moneda para financiar el déficit fiscal y poniendo todas las cuentas que dice que va a poner en cero eso que es imposible porque las transferencias a provincias por ejemplo una parte son transferencias del gobierno nacional a las provincias porque hay trece provincias que no traspasaron las cajas jubilatorias entonces el gobierno le pasa plata a las provincias para que las provincias puedan pagar jubilaciones te lo pongo como ejemplo para que veas que no se puede poner a cero pero si se pusiera si se pudiera poner todo a cero son cinco puntos y él necesita bajarlo ocho entonces yo le preguntaría Javier ¿cuánto pensás emitir para financiar del fiscal el año que viene? y me sentaría con una sonrisa esperar la respuesta porque sé que estos números no lo tienen ¿qué va a hacer con impuesto país? está decime personalmente ¿qué le dirías? el tiempo cura todo el tiempo cura todo yo sé claramente que el poder el poder político la fama el dinero de adentro del poder político cambia a las personas el Javier Milei que yo conocí hasta el 2020 era buena persona y yo lo quería mucho un montón yo estoy seguro que está muy cambiado pero cuando todo esto pasa y el tiempo cura todo y toda la runfla que tiene alrededor que lo adula quiere obtener cosas de él quiere obtener prebendas de él quiere obtener dádivas quiere beneficiarse de su poder político para acrecentar su poder económico cuando todos esos no estén y esperemos que no y probablemente la historia no termine bien ya se lo dije personalmente yo voy a estar para ayudarlo gracias por venir no si no me reconoce un montón de cosas que le dije en la cara que iba a pasar y ya han empezado a pasar la amistad es un ida y vuelta siempre es un contrato que tiene dos partes gracias por venir un placer ¿sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? es el momento de hacer valer tu oro alhajas, relojes brillantes, moneda de oro, lingotes ¿dónde? en Joyería El Tazador Joyería El Tazador buena gente expertos técnicos que tazan en el acto y pagan en efectivo Joyería El Tazador tenés que llamar de nuestra parte al 0800-222-8273 0800-222-8273 en la sucursal de Corrientes y Puerredón pagan el gramo de oro hasta 61.000 pesos Joyería El Tazador toda una vida dedicados a las joyas pensá vender al mejor precio visitanos Joyería El Tazador Avenida Corrientes 2810 esquina Puerredón Joyería El Tazador tu tazador mi tazador